A mi me gusta tirar la moneda al aire de ganar Yo te lo vendo este wey, este es el de millones Cambiamos todo del bonche Con el mayor, con el mayor Yo me compraria una mica Subtitulado por Jnkoil Un video en el cual era rascar billetitos de la loteria mexicana Quien no ha comprado billetitos de 5, 10, 15, 20 pesos De todo, de todo Hoy se invirtieron mil pesos, eh Mil pesos en cachitos de la loteria O rascaditos, no se como se le diga Ahora va a ser la dinamica diferente, no he dado No vamos a rascar entre todo el grupo Sino que va a ser individual una competencia Cada uno de nosotros tendra un paquete de billetitos de la loteria El que saque la mayor cantidad de dinero de sus boletitos que le toco Ese participante del grupo se llevará en total la cantidad acumulada de cada una del grupo Y nos podrá canjear ese dinero Puede ser que rebasen los mil pesos o que recupere 500 Pero eso se llevará el premio individualmente, no harín Así es, miren, le voy a dar un ejemplo así, bien fácil, bien fácil Muchín Chaquetín rascó 10 boletitos y él sacó 6 pesos Vengo yo, rasco mis 10 boletitos y yo saco 7 Y el gato y los demás rascan los billetitos y sacan menos de 6 pesos O sea, yo soy acreedor de todo el dinero que se ha acumulado entre todos los participantes Y lo vamos a acanchar y es el dinero sencillo, eh A mí, a mí, a mí Pues, además, amigos, así que como hay billetitos de 5, compramos billetes de 20 Así que hay variación nueva Le compramos bastante variadito Consultamos a la señora que vende los boletitos y me dijo Mira, amigo, hay más probabilidad de que ganes con los de 10 pesos que con los de 5 Y que los de 20 Así que compramos bastantes de 10 pesos Pero hay de todo, hay para escoger, así que es el ladín, vamos a ver quién del crew tiene más suerte, así que sin más que decir, comenzamos. Bueno amigos, ya estamos aquí como ven, con todos los boletitos, los billetitos, como le quieran decir, de que compramos en la lotería. De rascadito, de rascadito. ¿Sabes qué, güicho? Me andaba mencionando a Falcón en ese momento que él tiene demasiada suerte. Vamos a entregarme en esa madre, vamos a ver si el día de hoy... Yo soy el de la suerte, yo soy el de la suerte. El otro yo gané 500 barros en uno de esos. No mames, ah... Aquí está la suerte, güey, mira. 500 pesos gané, pero compré varios, eh. Hay de a 10, hay de a 5, hay de a 20, hay de a 50. Aquí hay unos de a 10, aquí están los de a 20. Y aquí están los de 5, mira. Compramos variaditos, 5, 5, 10, 10 y de 20, güey. Vamos a ver, y también vamos a ver cuál de todos estos es que recuperan más dinero. Es momento de repartir los boletitos. ¿Estos dan? Déjame, yo voy a ganar, vas a ver, un pinche conflictivo. Yo voy a ganar, les puedo asegurar. Yo voy a ganar. Yo les puedo asegurar que voy a ganar 50, 100 barros. Ey, qué tan bueno eres para los rascaditos. ¿Alguna vez has ganado? Sí, güey, ya he ganado 12 millones, güey. Ya, la verdad, pero lo que sí me sacó el culo. Lidia, aquí son tus 12 millones, güey, este pendejo de verdad lo he ganado. Mi papá iba siempre a la Lotería Nacional Mexicana y compraba los cachitos siempre. Y él creo que en algún momento me contó que ganó 5,000 pesos, güey. Pero los cachitos. ¿Alguna vez has ganado en esos billetitos de la lotería? Un chingo. ¿Alguna vez has ganado? Una vez gané 40 pesos y perdí 300 pesos. Puedes ganar y te puedes llevar todo el premio en conjunto. Perfecto, porque no tengo nada de dinero, ya estoy. ¡Pum! Alucín, alucín. Ey, ¿qué tan bueno eres para los rascaditos, güey? Rascándole a la bolsa soy bueno, pero en esta madre nunca he apostado en mi vida, güey. ¡Mierda, cómo vas a apostar! ¡Son rascaditos! Porque yo siempre voy al casino, yo no compro mierda. Bueno, noidadín, es hora de repartir los boletitos, ¿verdad? Venga, pero vamos a empezar con esto. ¡Venga, venga, venga! Uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. ¿Estoy lo mismo acá? ¿Vale, no vayas mío? ¿Vale? Vamos a poner 5 pesos nuevos. Uno para ti, otro para ti. Uno para ti, 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 uno para mí. Venga, vamos a repartir el de 20 barros. ¡Veinte pesos! ¡Veinte barros! ¡Dame, no, búsqueme! Es uno por persona, uno para ti, uno para ti. Este, una vez, una vez me salió 100 barros aquí, güey. ¿100 barros? ¿Cómo te va a salir si es de 20 menso? ¡No, tío! ¡Eso es lo que vale! ¡A los que sale! ¡Ya! ¡Gracias! Este es de 10 de oro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos me borran, ninguno que hay aquí. El bicho y el mío. ¡Táles! Pues bueno, amigos, como ven, el Megadine está repartiendo los que son los cachitos. Vamos a ver quién del crew tiene más suerte y se lleva toda la cantidad porque va a ser el premio el día de hoy. ¿Tú qué harías si ganas todo este gran dinero que se puede recuperar el día de hoy? Es que acá dice en el más barato que te puede ganar hasta 10 mil pesos. En dado caso de llevarme 10 mil barros, me lanzo a catar ahorita, güey. ¡Oh! ¡Nos va el boleto, verga, porque ya se te ha catar, cuesta carísimo, güey. Pero me puedo ganar 10 mil en cada uno, güey, verga. ¡Ah, verga! ¡Dome, qué harías si ganas un buen dinerito en estos cachitos! Verga, güey, si gano 10 mil barros, duelo, alcanza a mi camarada a catar, catar. ¡Me vamos a la verga, papi! ¡No, para catar, damos a nada! ¡Cato, qué harías con ese dinero! Si yo me ganara todo el billete, le picho la peda a todos mis camaradas. ¡Oh! Para que estemos pediéndonos que yo me voy a catar. ¿Qué harías con ese dinero? Yo me voy a catar también, güey. ¿También? ¿Tú? ¿No tienes mente de tiburón, güey? ¡Mierda! Mira, yo si me saco, mira, yo millones estoy pensando. Me largo de esta madre de hacer videos. Me voy para otro lado, me voy a una isla, me compro todo. Yo si gano, güey, la neta lo necesito para un estilista, güey. Mira, una estética, güey. ¿Tú querías con ese dinero? Ay, yo me compraría una, mi princesa. Sí, la verdad sí. ¿Dónde hagamos algo? Te cambio mis boletitos por los tuyos, güey. Así perdió conmigo el TR7, güey. Así lo perdiste, güey. Cuidado con esos juegos del dinero. Se pierde, güey. Porque a mí me gusta tirar la moneda al aire, carnal. Todo tu boletito por lo mío. ¿Cómo puede el de él estar mucho dinero o poco, dónde? ¿De qué sucede? ¿Dónde, güey? Tengo la carta del dólar en mis manos. Yo te lo vendo este, güey. Mira, este es el de millones. No, yo estoy de 8 bolos, güey. No, te lo cambio, cambiemos. Vamos a hacer el cambio para ver que esa suerte se va a pesarte. Cambiamos, cambiamos el de millones. Tú y yo, güey, también. Cambiemos dos cartas, ¿verdad? Te doy esta, el 8. ¿De 10 mil? El de 10. Sí. Vamos a ver. Eso. Vamos a ver si tu suerte está conmigo. Yo no tengo tantas. Cambiemos todo el bonche. ¡Ah, no, güey, no! ¡Qué rayado! Tío, piénselo, piénselo. La chica. No, 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 tío. Puede estar su suerte ahí, tío. No, no le da caso a ese güey. Estres, cambiamos. No, todo, todo, nada. Venga. Ya que se la rife. Todo. Voy a jugar toda mi suerte. Vamos a ver si ganamos con la suerte del tío Betito. Una vez. Venga. Vamos a empezar, amigos, con este. Con el de las frutitas. Vamos a ver quién tiene más suerte. Vamos a ver si Jorgeis tiene suerte el día de hoy. Primero voy a ver el premio. A ver, a ver. ¿Cuál es ese? No, ese es ese. No, el folio. 500 pesos. Oh, 500. Ya me quedé cerca. En este. Ahí por línea. Vamos a ver. Nada. 10 baros. 10 pesos. Nada, güey. Por andar cambiando tus cartas. A huevo, ya quedó buena. Quedó buena la primera. Va, entregadín, chiquitín. Vamos a pasar al revés del peso. Vamos a pasar de arriba, vamos a ver. Venga. Si tenemos suerte, ahí está, güey. Uy, no, güey. Mil baros. Mil pesos, güey. Venga, la segunda. Ah, igual este ya valió queso. 50 baros. Nada, güey. Tomate, cerezas. ¿Y el último? 10 mil. Mira, güey, de 10 mil baros también, güey. Fuera, güey. Venga, vas tú, mucho, vas tú, mucho. Vamos a empezar en medio. Vamos a empezar en medio. Ah, güey, o qué hay quien, a ver. Nada, güey. 500 pesos. Uh, anda. Nada, 20. ¿Y el último? 50. Nada, güey. Nada. Vamos a empezar con el... La experiencia, la experiencia va a llegar hoy. Para mil motos, si quieres. Uy. Nada. Nada, güey. Nada. Venga, güey. 10 mil. No, güey, diferente. ¿Y el último? ¿Listo, listo, listo, listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay! Nada. Tampoco está en cero. Está muñeca pelona. Con gana, con gana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche de frente es fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien raro! ¡Bien raro! En la tabla rojo se coloca en el primer bar con 10 pesos, recuperando de eso, ¿eh? Para esto se hace la intención, no la verdad, güey, si no. Ya, güey, ya, güey. ¡Hala, verga! 5 mil casi, casi. 10 barros. ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh, 10 mil! Mira, los premios más grandes me salieron a mí, 10 mil, 5 mil. ¡Vamos, Carrizo, que ganes para tu pinche corte de pelo, güey! ¡200 barros, mira! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Uy! ¡Qué buena, casi, güey! ¡100 barros esta madre, güey! ¡Nada valió madre, güey! ¡Nada! Yo voy a ganar el premio más grande. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! ¡Mira! ¡Dos manzados! ¡Ah! ¡Doscientos barros! ¡Doscientos barros! ¡Doscientos barros! ¡Doscientos barros! ¡No, ya valió, ya valió! ¡Ya valió! Eran 500 pesos, amigos. Vamos con la última. Son 20 bar, güey. Vamos a ver si supera Roboco. Una cereza. Cereza. ¡Nada! 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 El chico casino, el chico casino. Vamos a ver. ¿Con 5000 barros, Dosme? Perdido. Perdido, Dosme. ¿De qué, Dosme? ¡Eh! ¡Dosme! 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 ¿Cuánto te falta para tu boleto de avión, Dosme? ¡Dosme! 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 Se postula con el primer lugar, con 10 pesos. Segundo lugar, va el Dosme, 5 pesos. ¡Dosme! Para su boleto de avión para Qatar. Ahí va poco a poco. Vamos a destapar otro de 5 pesos. Pero va a ser este, que dice Luna. ¡Mágica! ¡Luna! Comienza Reto Jurgais. ¿Cuál es ese? Aquí son dos figuras, güey. ¡Uy! ¡Nada! ¡20 baros, güey! Este otro. ¡Nada! ¡500! ¡Y! ¡Nada! ¡Nada, güey! No, güey. Las cartas del Dosme. Es que este anda de mayate, por eso. ¡Ah! ¿Cuántos años le quedan de mayate? Son 7 por peludo, ¿no? ¿Cuánto se lleva? 7 por... ¿Por uno, pues? ¿Cuánto lleva? Años le van a hacer falta para pagar. ¡Ya! ¡Gírame, va a hacer falta, verga! Para, condena. Vamos a empezar de arriba. Vamos a ver aquí. La verga, mira, güey. 10 mil baros, dice, güey. Mira, 50 pesos. ¡Nada, puta madre! La última. No mames, tampoco, güey. ¡Nada, güey! Vamos a empezar. ¿Dónde primero? Un trébol y un corazón. Doscientos pesos, güey. ¡Quinientos, güey! ¡Nada, güey! ¡Diez mil pesos, güey! ¡Nada, güey! Sí, señor. A ver, te voy a sacar uno. ¿Cien baros? ¿Cien baros? ¡Cien baros! ¡Nada! ¡Mil baros! ¡Nada, güey! ¡Doscientos pesos! Luna, luna, dame una tuna, porque la que me diste se fue a la basura. ¡Nada! ¡Nada! ¡Hola, güey! ¡Nada, nada! Esta, que sea la buena, por favor. ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! Llevala adelante. Esa fue la que yo te di, güey, va a cambiar. ¡Ay, ay, ay! Provocó, lleva 15 pesos, y dos mes cinco, en total 20 pesos. 20 pesos. De esos mil pesos que invertimos, eh. Faltan como 180 pesos para recuperar el capital, güey. Mídelo con fe de falcón y... ¡Mierda, cayó mi moneda de la suerte, güey! ¡Oh! ¡Dos de dinero, nada! ¡Cinco mil baros, era, güey! ¡Mmm! ¡Dos Luna y Estreo! ¡Diez mil baros! ¡Nada! Pero no ganan. ¡Nada! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Cero! ¡Cinco mil baros, güey! ¡Puta madre! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero ensalado! Bueno, tú eres el de la suerte, los premios, güey. ¡Las emociones, güey! ¡Mmm! ¡Nada! ¡500! ¡Liris! ¡Nada! ¡Liris! ¡Liris! ¡Nada! ¡Nada! ¡Donde, donde, donde! ¡Donde, donde! Todo para allá catar los metrillos. ¡Nada! ¡Cero! ¡Cero! ¡No mames! ¡Es otro hijo de la vida! ¡Otra! ¡No! Es la seña de que yo no soy mayate, güey. Porque esa era mi... ¡Sí! ¡Ya llevan 10 pesos para tu boleta catar! Las cartas de Jorgeis están haciendo, pues, el resultado. Que está bien el nombre de sacar las cartas. Vamos a ver. Con el del trébol, dice... Vasca los tres juegos y alguna figura es igual. Alguna de las figuras ganadoras ganas el premio que está... ¡Ah, sí, moro! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver si tienes suerte ya! ¡Vamos a ver! Las cartas del dos, mira. Las cartas de Mayate, güey. Aquí me salió un cerdito. Aquí me salió un diamante. ¡No ganaste nada! ¡Nada! ¡Las cartas del dos me están saladas! Oye, güey. Vamos a ver. Mira, ahí dice que 200 baritos. Unos billetes. Unos billetes. Mil baros. Vamos a ver. Y cerdito, no, no. Nada, nada, nada. Saladísimo. Saladísimo. Voy yo con este. Son billetes, herradura y un hongüente. Un hongüente. Un block de oro, güey. ¡No, no! ¡Nada, güey! Cero, güey. Cero, vamos a ver. Venga. Ahorita va a salir todo. Viene el ganador, viene el gordo, viene el gordo. Salió un trébol. ¡Nada! ¡Nada, güey! ¡Bravo! La suerte, la suerte, la suerte. Si gana el robocón, güey. Primero hay que sacar cerdo. Si es cierto, si gana el robocón, gana el. Sí, güey, va compitiendo. ¡Nada, güey! ¡Nada! ¡Nada! Oye, tío. Cerdito, bolsa de dinero, herradura. Sale. 500 baros. Cereza, nada. Nada. Lingote de oro. ¡Bolsa de dinero! ¡Bolsa! ¡Bolsa de dinero! ¡10 baros, güey! ¡10 baros, güey! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Haz empatado a torne! ¡Haz empatado a torne! ¡Haz empatado a torne! ¡Mira, papá, güey! ¡Premios, Cereza! ¡Uy! ¡Billetes! ¡10 bolas! ¡Billetes, güey! ¡Sí, billetes, güey! ¡Sí, billetes, güey! ¡Por eso, güey! ¡Te emocionaste, pendejo! ¡Bendijo, ganaste, güey! ¡Ganaste! ¡10 baros, güey! ¡Ganaste 10 baros, güey! ¡10 baros, güey! ¡10 baros, güey! ¡Está bien, güey! ¡Qué ritmo de todo balcón! ¡Estaba tan desesperanzado que pensó que no había ganado! ¡No me cae el 20 todavía, güey! ¡Se va a caer 10! Mira, es una bolsita de dinero, un lingote y un cofre, ¡eh! ¿Nunca había salido un cofre? ¡Cofre, no mames, no, güey! ¡Cofre de forno y güey! ¡Vamos a ver! ¡Un cochito! ¡Un cachinito ya valió que eso! ¡Ah, solo es una figurita! ¡Sí, solo es una figurita! ¡Hala, mira! ¡5 mil baros! ¡A su madre! ¡Mira! ¡No, mira! ¡Nada, nada, güey! ¡Dos mil! ¡Venga, duerme! ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Ahí está, herradura! ¡Por eso 100 mil baros, dos mil! ¡Diamante, nada! ¿Cuánto es el premio? ¡Mil! ¡Mil baros! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¿Y ese cuál es? ¡Cereza, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡No gané! Bueno, amigos, ahora vámonos con este que dice, busca tu oro Lo vamos a rascar todos al mismo tiempo y vamos a ver quién gana, ¿vale? Ahorita, Carrizo ya va ¡10 bolas! ¡15! ¡10! ¡El siguiente! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cuántos, cuántos? ¡Moneda! ¡10! ¡Gané, amigo! ¡Ya gané! ¡Está loco, no es mío, mierda! ¡Esto es mío! ¡Yo gané 5 baros, güey! ¡Yo no gané! Bueno, amigos, vámonos con este ¡Vamos a ver qué tal todos al mismo tiempo, chicos! ¡A ver, mucha suerte para todos! ¡A ver, una, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Huevo! ¡Llágané! ¡Llágané! ¡Encontrar dos cantidades iguales! ¡Mira! ¡10 baros y 10 baros! ¡A huevo! ¡Llágané! 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 ¡50 pesos! ¡Qué locos! ¡50 baros! ¡Ya viste, verga! ¡Llágané! ¡Llágana! ¡Llágana! Bueno vamos a ver que tal nos va con este Dice Jorge Highs que tiene mucha fe a este Número 10 Una, dos, tres, venga Yo gané 5 baros más Aquí dice si te sale el 10 en esta parte Yo gané 5 baros 10 pesos también Vamos amigos con esto que dice La bolsa millonaria Vamos a ver A la cuenta de tres Una, dos, tres, venga ¿Viste a ganar? Sí, mira Número ganador es 9 20 baros más a mi bolsa carnal Número ganador 2 Y 2 aquí 10 baros más Gané 10 pesos amigos Ahora vámonos con este que dice amor o dinero Vamos a hacer un cambio ¿Qué le parece un cambio? Capaz regalo mi suerte ¿Dónde? ¿Estoy el mío? Ah ¿Estoy el mío? Con usted, yo con usted Yo con usted Camino con el tío Vamos a ver cuál de nosotros le tocó la carta ganadora Ganó aquí, mira güey 20 minis ¿Con quién? ¿Con quién? No, güey No, güey No, nada güey Mierda, le di mi suerte a ese Yo no, cero güey ¿Dónde? Bien, mierda Bueno amigos, ya estamos casi en la recta final Y vamos a hacer un último cambio, ¿no? Vámonos con este, es el 8 Así que va a ser de acá para acá Al revés Dale, vega Dale, vamos a ver quién tiene más suerte A huevo, gané gato, gané Gané 8 aquí 10 baros 10 baros 10 baros 10 baros 10 pesos Bueno amigos, estamos en lo último del video Ahora vamos con esta que es de 20 pesos Y el premio pues es hasta 25 mil pesos Es la última carta ¿Cuánto lleva el dinero recabado? 30 pesos ¿Cuánto? 55 Yo llevo 20 pesos 35 15 pesos 20 baros 30 pesos No, mames, va ganando este güey Para la vía güey, ya se aproxima güey Acá se decide todo, amigo Acá se decide todo Vamos a ver quién se lleva todo el dinero recaudado Este va a ser uno por uno Vamos a empezar contigo Casi empezaron por ahí Con el chamal, con el chamal Con el mayor, con el mayor Aquí viene mi ganancia, papá La moneda Sal, la moneda Herradura Diamante Billetes Moneda, moneda, moneda Cuerno Lingote Estrella Nada Caja fuerte Tremol Si encuentras una moneda Por eso Por eso falta Cerezas Cofre Nada Nada Puta madre Tama A ver Aquí está el bueno Aquí está Bueno una moneda Una moneda Una moneda Una moneda Abajo le gusta la moneda Abajo Master M видите A tu P- Mining with and En la Tierra Falta uno Abajo la moneda ứng 20 baros, güey. Soy yo. Ya, chingues, mola. Venga, pinches, tío. 20 baros. Sí, güey, yo por lo voy a puro casino. Hay cigarros de mil, dos mil baros, güey. Puro casino, papi. Ahí cigarros de dos mil baros, güey. Aquí 20, güey. Qué puto. Venga, voy. Una moneda. Una moneda, por favor. Una moneda. 20 baros, güey. 20 baros, güey. 20 baros, güey. Vamos a ver. Ni pa' el combo, güey. Una cereza. Un cuerno. Ni pa' la entrada. Un trébol. Un trébol. Billetes. Hebradura. Hebradura. Estrella. Un caja fuerte. Una bolsa, güey. Un lingote. Un no sé qué mierda es. Un diamante y aquí está el ganador. Aquí está el ganador. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿De cuánto? Tírale un beso. Ahí va, ahí va. Ya, ya te lo saludo. Ya te lo saludo, güey. Un pin, un baro. Chao. Nada, güey. Vamos, dosme, dosme. Pillo cerrado. 500 baros, a ver. Chame, ¿dónde saca esto? No, madre. Nada, güey. 500. Venga. 500. No, nada. Nada, güey. Nada. Trébol. Diamante. Y el último. Nada. Este, no. Nada, güey. Venga, venga. El negadín, chequete, venga. Tampoco. Billetes. Cerdito. Bolsa. Diamante. Estrella. Dinero. Taja madre, güey. Caja fuerte. Verradura. Y el último. Y... Chingoso. Nada. Nada. Vamos con el último que hace el carrizo. Venga. Vamos a ver si saca la moneda. ¿Qué dice? Ah, moneda, va. Una moneda. Con que saques una moneda. Puta, un billete, güey. 500. Un coche, güey. Aquí está la moneda, mira. Ahí, abajo. Puta, una bolsa, güey. Nada, madre. Puta, trebol. Aquí está la moneda. Es el legal. Eh, qué bien. Ah, mira, mira. 50. 50, 50. Vamos a ver, vamos a ver. Yo digo que 100 horas. 50, 50. Mira, güey. Ya, ya. Ya, carrizo. Ah, qué barro, güey. No ganes nada. Ay. Yo, en total, recaude lo que son 50 pesos en total. Venga, yo te gane, güicho, por 5 varos. 55 varos. ¿Dónde? Yo hice 30 pesos. 30 varos. 30 varos, venga, venga. 40 varos, güey. 40 varos. 15 pesos yo y carrizo 30. 35. 35. 10 pesitos. 10. 70 pesos. 70 pesos. Las cartas de dos, me parecieron. Estaban tan saladas, güey. Las cartas del Mayate se hicieron ganar. Oye, date cuenta. Tu papá te dio la bendición 50, güey. Sí, sí, sí. Es cierto la carta. Sí, es cierto, güey. No, mames. 10 pesos, güey. 10 pesos. 10 pesos. Mayate, no, güey. 10 pesos, güey. 10 pesos, güey. Y en total, reto por hoy se va a llevar. 335 pesos. ¡Venga! Se gastaron mil pesos. Mil pesos. Neta que yo siempre he pensado que esos de los rascabueles es por audio, güey. Rascabueles. Es rascabueles. Invertimos mil pesos. Mil baros, amigos, mil baros. Y nada más recuperamos 300 pesos, no, hombre. El 30, el 70% perdimos de lo que invertimos, no, mames. Así que, familia, piénselo bien. Si van a invertir en eso mucha cantidad, bueno, así 5 o 10 pesos nos duele, pero sí. ¡Va a comprar comida allá, mejor! Vamos a ver si se lo cambia al regadín. Lo tienen que dar al bar, venga. Bueno, amigos, ya nos dirigimos a la Lotería Nacional para cambiar los boletitos. Lo que son 300 y tantos pesos de los boletitos que pudimos recuperar, que la neta es un 30% del 100% de la inversión que hicimos. Y de regreso vamos a pasar a comprar el pollito para comer, porque la banda tiene hambre y la banda es una perrada, güey. 300, ¿verdad? Son 300. Llegó el momento que el papelito se haga dinero. El papelito habla, cabrón. Son 300 mil, güey. Ganamos, no sé si tengas tanto efectivo, ganamos 75 mil pesos en esos boletitos. En efectivo, dijo. No se escucha, no se escucha porque acá hay un vidrio, amigos. Me dijo la señorita que en efectivo ganan 75. ¿Y la maleta, güey? Ah, sí, verga. Vamos a salir con los puños. Bien, bien el dinero. Dale, dale. 200, tío. Gracias. Dos metidos. Tu misión es ir por los pollitos, por los pollitos. Eh, se llevó el dinero, güey. Eh, güey. La paz, mierda. No, va por los pollos, va por los pollos. Está bien, está bien, está bien. Voy hacia la leña. Cumplimos la misión. Pero antes de comer, amigos. Falcone, por favor, la oración. Sí, la oración. Dale, todos agachados. Agachados, por favor. Ahí está. Chamán, comienza. Agradecemos hoy a la Lotería Nacional que nos dio este pollito. Hoy bendigo a esta gente. Por hoy, agradecemos tener comida. Venga, ahora sí ya. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este momento del video. Si te gustó el video, te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te dieran notificaciones a tiempo de lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuas. Esto va por, amigos. Yo soy Wicho. Nogadín, Chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Hola, verga. Suplente de Nogadín, Falconín, Chaquetín. ¡Toma! Están tragando los perros. ¿Verdad? No, miro. No, miro. Come is rare. Uuu. No, miro. No, miro. ¡No, miro! No, miro.